Esto solo pasa cuando un amor se vuelve cibernético Yo te amo bebé, I love you bebé Públicalo por Twitter Que yo te amo, que yo te amo Públicalo por Twitter Que yo te amo, que yo te amo Tengo la pate y cabra pa' jatala La máquina pa' moverte El efectivo ma' que tú te pago